Y el Obispo del Callao, Monseñor José Luis del Palacio, inició las actividades por la Semana Santa con el Domingo de Ramos, con la misa que celebró en la Basílica o en la Iglesia Matriz del Callao. Tenemos la nota. Siempre nos tiene ese amor. Quisiera que en este momento todas nuestras hermanos tuvieran ese recogimiento, con mucho amor, recordando todos estos momentos que Jesús nos dio y nos tiene mucho amor. Los pobladores del Callao llegaron hasta la Plaza Grau portando sus palmas de olivo, que fueron bendecidas por el Obispo del Primer Puerto, Monseñor José Luis del Palacio. Minutos después, el pastor de la Iglesia Chalaca ofició una santa misa en la Catedral Matriz de la Diócesis. Invocando su nombre, su poder, Él, el Señor, nos ayuda a ser cristianos. Desde muy tempranas horas del domingo, los pobladores se dieron cita en la plaza, para luego, con los ramos ya bendecidos, partir en procesión hasta la Catedral Matriz. Durante su homilía, Monseñor José Luis instó a los fieles a vivir una verdadera Semana Santa, reflexionando sobre nuestro comportamiento como verdaderos cristianos. Y también invito yo a todos los que me están escuchando a confesarse, porque necesitamos confesarnos, confesar nuestras debilidades, nuestros pecados. En esta bendición especial, los cristianos recordamos la entrada triunfal de Jesús de Nazaret a Jerusalén, días de su pasión, muerte y resurrección. Con esta bendición se da inicio a la Semana Santa. Que en estos momentos utilizan ustedes la Semana Santa para irse tal vez a acampamiento, a tomar, a divertirse, que realmente vean que lo más importante es la fe en Dios. Para el Jueves Santo, a las 9 y 30 de la mañana, se tiene prevista la Misa Crismal. En dicha celebración religiosa, todos los chalacos renuevan sus promesas sacerdotales. El mismo día, a las 7 de la noche, en dicho templo, se realizará la Cena del Señor, donde se procederá al tradicional lavado de pies. La celebración de la Pasión del Señor se realizará el viernes a partir de las 5 de la tarde. Participemos todos.